Hola compañeras, compañeros Pues mientras me llega la luz y el trípode Se van a tener acostumbrada a que grabe de esta manera Con el palito Buenas Y con esto así yendo de un lado a otro Porque este es el primer video De esta nueva temporada de Buscando la Cinta Y es ¿Por qué razón decidí volver a YouTube? Bueno, resulta Que yo hace 3 años que abrí mi canal de YouTube Había montado ciertos videos No sé, unos 20, 30 videos Pero lo había dejado ahí En el olvido Nunca, 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 nunca más lo olvidé a abrir Hace como unas semanas Dos, tres semanas yo dije ¡Wow! ¿Será que volvemos a YouTube? Debería volver a YouTube Mi hermano estudia comunicación social Y él le encanta editar Entonces, ¿qué tal que él me pueda ayudar con los videos? ¿Verdad? A editarlos, a ponerlos chéveres A ponerle que el flash, que no sé qué Que la música, que el, no sé Efectos Y él me dijo Sí, claro, yo te puedo ayudar A mí me gusta Yo tengo el programa Bla, bla, bla Y cuando fui a ver a mi canal de YouTube Tenía 550 dólares De los videos que se habían reproducido Durante estos 3 años Y yo no le había parado ni 5 de bolas O no le había prestado atención Entonces yo dije No, 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 no Yo quiero volver a YouTube Para que ustedes y yo estemos más cerca Para que conozcan más cosas de mí Para yo poder hablar más extenso Porque normalmente Los historiales de Instagram Pues me toca hablar muy poquito O cuando ya se ven todos los Puntitos, 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 puntitos Eso se vuelve cansón Entonces yo dije Hay que volver a YouTube Así que me voy a poner la 10 Y me voy a poner súper juiciosa A subirle dos videos A la semana Van a hacerte diferentes temas Les voy a mostrar mi vida Mis viajes Lo que normalmente hago Cuando estoy en casa Lo que hago cuando estoy viajando Mis rituales Bueno, en fin Todo lo que les pueda mostrar Y lo que ustedes también quieran ver Esa es una de las razones Por las cuales decidí Volver a YouTube Quiero tenerlos más cerca Que ustedes me tengan más cerca Que tengamos una comunicación más directa Que de pronto esto se vuelve Un poco más masivo Y nos conozca mucha más gente Y bueno Con estos 550 dólares Que me pago YouTube Para estos videos Y estas reproducciones Compré esta cámara Con la que estoy filmando Pum, 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 pum Que es la Hero La GoPro Hero 7 Que me sirve para los viajes también Y además Compré el trípode Que no me ha llegado Por eso les dije Que se tenían que acostumbrar Los primeros videos Mientras me llega Y la luz Para que la próxima Me vea Más radiante Así Súper brillante En fin Ustedes saben Para darle un poco más De profesionalismo Al canal Bueno Resulta que les quería Seguir contando sobre Por qué es que vuelvo a YouTube Y Mi mamá Tiene una siesta Eterna En su cuarto Así que Decidí venir a terminar De grabar En el cuarto De mi hermano Porque Quiero que conozcan Toda la historia Resulta Que hace tres años Que yo abrí El canal de YouTube Pero lo dejé ahí O sea Puse No sé Veinte Treinta videos Editados por mí Grabados con mi computadora Humildemente Editados Humildemente Y lo dejé O sea Lo dejé ahí En YouTube En la nebulosa Al pasar del tiempo Me llegó el correo de YouTube Que me estaba monetizando el canal Y yo Wow Súper bien Pero Uy no YouTube paga Un dólar cada dos mil reproducciones Yo dije De aquí a que a mí me entre un dinero por eso Whatever Resulta que luego empezaron a llegar Un montón de notificaciones de YouTube Que no sé quién se suscribió Que no sé quién escribió tu video Miren Yo tengo uno de los videos más criticados Yo creo que de la historia.com Es un video que tiene más de trescientas mil reproducciones Y fue el video donde muestro Cuando les aviso a mis papás Que renuncié para viajar En el video me dicen de todo De todo Que pobrecita yo Que nadie me quiere Que la reacción de mis papás Nada que ver Que soy una pobre diable Que soy una estúpida Una inútil De todo Yo muchas veces pensé en bajar ese video Porque me daba pena Me daba física pena Hasta que yo dije No pero pues Esa es la realidad Y eso fue lo que pasó Y si la gente piensa eso Pues whatever Y gracias a ese video Pude comprar esta cámara Porque hace un mes Me di cuenta Revisando en el canal de YouTube Que tenía 550 dólares acumulados De estos tres años En los que había dejado Rodar esos videos Y no sabía que había pasado Nunca con los videos Ni con el canal Entonces no sé Es un aprendizaje bien bonito No solo para mí Sino que espero Que les quede a ustedes También el mensaje De que uno nunca sabe Que es esa cosa mala Que realmente Es algo muy positivo Y muy bueno para ti Y para tu vida Entonces imagínense Que tal que yo hubiese bajado Ese video Hoy no hubiese podido Comprar esta cámara Para poder retomar El canal de YouTube El trípode El palito de la GoPro No hubiese podido Hacer esas cosas Ni me estuviera impulsando Hoy A continuar con mi canal De YouTube Entonces Pues nada Esa también es una De las razones Por las Por las cuales quise volver Obviamente Podrán ver Todos los videos Que hay detrás de este Todos los videos Que yo humildemente edité Que yo humildemente subí Que yo humildemente grabé Los podrán ver toditos Ojalá los vean Y los reproduzquen Y los reproduzquen Pero bueno Vamos poco a poco Paso a paso Sin afán Sin corre-corres Porque El que mucho abarca Poco aprieta Pero bueno Estoy muy feliz De estar de vuelta Me encanta Yo soy aire Soy libra Me encanta poder comunicar Me encanta poder mostrar Me encanta que me acompañen Ojalá la pasen rico Ojalá les guste Lo estoy haciendo Con muchísimo amor Mi hermano me está ayudando A editar estos videos Con muchísimo amor Y pues nada chicos De verdad bienvenidos Deleítese viendo Todos los mensajes Y todos los videos Donde me criticaban Ríanse Que para eso estamos Para burlarnos De nosotros mismos Y para reírnos De nosotros mismos Y de aprender Tanto de las cosas malas Como de las cosas buenas Así que pues nada Bienvenidos a mi canal De YouTube Si les gustó Suscríbanse Compartan Denle like Nos vemos En un próximo video Cada vez voy a estar Sacando nuevas cosas Para ustedes Y pues nada También déjenme acá abajo Que les gustaría ver En este canal Que les gustaría En el que me enfocara Que les gustaría ver Leer Etcétera Cuéntenme Cuéntenme también en Instagram Me encuentran como Arroba Buscando Jacinta Y los voy a estar leyendo Muchísimas gracias Un abrazo de oso Para todos Y chao compañeros Chau 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 ¡Suscríbete!